hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos en world warship vamos a jugar con el san luis y vamos a ver qué tal nos va podemos aparecer me gusta este barco porque tiene mucha mucha potencia de fuego lateral tienen muchos cañones no es cierto así que vamos a poder infligir mucho daño a barcos menores a él lo bueno que está en español eso es lo único bueno no 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 yo tengo que ir para el lado c vaya 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 para el lado c tenemos dos tipos de munición yo estoy usualmente uso la incendiaria no la perforante así que no se acaban negativo ¡Te lo agradezco! Estamos agradeciendo que nos... Los destructores que son esos van rapidísimo Usualmente hay que tener cuidado cuando se combate contra ellos Porque se suelen tirar torpedos, son jodidísimos Nos vamos a ir poniendo de lateral para ver si estamos detectando algo Algún enemigo que quiera venir por el punto C No creo que haya... Bueno, la tormenta ya pasó, fíjense que ya no hay tormenta Ahí alguien está disparando, fíjense Ahí... Y los disparos vienen desde... Desde por allá Bueno, allá hay barcos enemigos Vamos a ver si tenemos... Ay, 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 no creo que... No creo que le hagamos daño Vamos muy lejos Ah, miércoles, allá hay un acorazado enemigo Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Allá hay un acorazado enemigo Por aquellos lados Seguramente está atrás de la isla Por eso no... No lo podemos... Allá está, mirá el cabrón Ya se... Ya se movilizó Nos está disparando Nos está disparando el cabrón Diga, allá está Allá está Va toda marcha Mi munición creo que le va a dar A ver Sí, me dio Incendio, 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 incendio Ah, pero si acá hay otro Claro Nos estamos metiendo En un buen lío Vamos a tener que salir cagando Vamos a tener que salir cagando acá Porque son todos los que nos están cascoateando Y no... No puede ser, no puede ser Me voy a retirar porque si no El tema es que se le está prendiendo fuego el rancho Lo de puta está muy lejos Bueno, eso me pasa por irme solo Bueno, solo no estaba Pero hay aliados Compañero, necesito tu apoyo Uy Nuestro equipo tiene la ventaja Somos cuatro Así que tenemos que aprovechar la ventaja Ahí estás, cabrón Aparece, desaparece Aparecen barcos fantasma Los cabrones Vamos a poner de lateral Para poder disparar con todos los cañones Ahí está Una lluvia de misiles Bueno, misiles no Son proyectiles Uy, tiramos con locote Un poco más adelante Creo que eso sí le van a dar todo Sí Sí Acorazado enemigo avistado Me queda poquito el cabrón Crucero enemigo detectado Mira, mira, mira Uy Se nos está ecapando Se nos está ecapando Me parece que no le vamos a dar Va a pasar la munición del arco Mucha, mucha, mucha vida nos han dejado Menos de la mitad nos han dejado Este está vivo todavía Uy, tiene toda la energía Uy Tiene toda la energía Uy Tiene toda la energía Bueno ahí está el otro al que no lo tenemos al alcance Hay que aprovechar que está girando No, no le hemos dado nada Pero que mal que estamos tirando Voy, voy, nos vamos a salir Nos vamos a salir fuera del mapa Me acabo de dar cuenta que me estoy yendo fuera del mapa Menos mal que volvimos, menos mal que volvimos Aumentar la velocidad porque si no, cagamos Vamos a mantener sobre la línea Hay un aliado ahí así que vamos a aprovechar para poder acertar algo Miurdo Uy, nos siguen sacando energía Está muy lejos el cabrón para tirarlo Lejísimo está Bueno che, somos supremacía en barcos Tendríamos que acorralarlo a todos estos cabrones Son cuatro, somos más nosotros Bueno No, están muy lejos, muy muy lejos. No, ni le vamos, ni le vamos a hacer la tos, o aquí está del otro lado de la isla. No, están muy lejos, muy muy lejos. Bueno, eso lo han destruido. Qué palizón me metieron, qué palizón. Bien, el barco lo llevamos a full a todo lo que da de velocidad, pero estamos muy lejos del enemigo. Fíjense, hay dos islas de por medio donde está el enemigo. 13 kilómetros, una locura a lo que está a distancia. Hace rato, es muy grande el mapa también para moverse. Y así mismo llegas al límite del barco, al límite del mapa. Ahí está. No le hacemos nada porque no tenemos alcance. A ver si le damos. Ahí está. Ahí está. Vamos. A ver si le damos ahí, cabrón. Bueno, terminó la batalla. Hicimos poco y nada, poco y nada. Volver al puerto. Indudablemente hay que volver al puerto, no queda de otra. Vamos a probar suerte con otra batalla más y a ver qué onda. Realmente muy jodida, muy jodida la batalla. Mucho daño recibimos, no nos hundieron, pero bueno. El daño que recibimos fue terrible. Muchas veces por ahí parece fácil hundir los portaviones, pero son muy jodidos también los portaviones. Más cuando envían los ataques aéreos. Es muy jodido darles alcance. Encima se suelen quedar cerca del límite del mapa y ahí se complica un montonazo. Bueno, estamos entrando a otra nueva batalla. Vamos a probar la batalla. Vamos a probar tres... Vamos a probar tres... A SUS ESTACIONES DE COMBATE! Yo me voy a ir por el lateral, no pienso encarar por el medio, porque por el medio... Hay... hay portaaviones... jodido... El enemigo tiene dos portaaviones y nosotros también dos portaaviones, perfecto... Fíjense que ya hay cruceros allá en el horizonte... Ya empiezan a joder con los aviones, son jodidos, eh... El crucero enemigo detectado en la nave enemiga... Bueno vamos a ir al cuello ese de botella que hay ahí... Ya ves que le damos... ¿A qué le damos? Regresen... Regresen... Hace una emboscada seguramente... ¡Bataquen a la aeronave enemiga! Dijo de puta a ver si le tengo alcance para verlo... No... Todavía no... 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 hay que tener cuidado cuando pasas cerca de la isla porque podes encallar y cagaste cagaste y se va para el culo bueno ahí estamos el destructor enemigo detectado no tenemos visión y está muy lejos para tirar leche son 5 los que vienen por ahí mamá ahí está ahí está destructor enemigo detectado acorazado enemigo avistado perfecto perfecto daño 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 salgamos cagando leche de acá porque si no son muchos son muchos son los a ver si te hago algo te vas a correr, no te voy a hacer nada tenemos la mitad de la energía en el barco nos han hecho mucho daño bueno, daño estamos haciendo vamos uy mamá nos dejaron tecleando el barco como saca el hijo de puta tenemos que un diluante que nos hunda a nosotros no tenemos nada, nos toca y nos toca y nos toca nos toca y nos toca y que damos culo para arriba que le tire a otro si quedamos quedamos pero en la nada en la nada quedamos en la nada 84% de energía tenemos nos vamos a retirar antes que nos torpedos a estribor uy, torpedos, torpedos, torpedos que pasen de largo, que pasen de largo uuuh es la que nos salvamos nuestra victoria está cerca bueno, acá nos pegan un un roce nomás y quedamos culo para arriba a ver que distancia está este cabrón uuuh, está lejos uy, le están dando más al portaaviones ese 84% de energía nada más en el barco jodido portaaviones no tenemos alcance está muy lejos el cabrón bueno, ganamos perfecto 20.600 de daño nos chingamos a uno jaja perfecto bueno chicos, nos vemos en la próxima un abrazo para todos hasta luego nos vemos en la próxima un abrazo para todos y nos vemos en la próxima